Evangelio de hoy, sábado 12 de febrero de 2022. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboán pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboán, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente. Ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que celebraba en Judá. Y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboán no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos, agente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboán y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8 Versículos del 1 al 10 Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, ayúdanos a comprender la grandeza de tu amor porque siempre estás al pendiente de toda nuestra vida, aún de los aspectos materiales. Hoy venimos a buscarte en este momento de oración sabiendo que te podemos encontrar. Ven, Espíritu Santo. Señor, alimenta nuestra alma que tiene hambre y sed de ti. Deseamos que nuestra unión contigo sea más que una ilusión o un deseo, que sea una realidad concreta sobre la que gire toda nuestra vida. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, los hombres comían muy poco y los pequeños morían de hambre. ¿Cuánto darían para poder darles un pedacito de pan a sus criaturillas? No había nada más que hambre y más hambre. Hoy, amados hermanitos, sucede algo parecido. Muchos hombres están hambrientos y buscan saciarse dando todo lo que tienen. No se dan cuenta de que hay un hombre que quiere saciarlos con su cuerpo. Todos buscan desesperados, pero no encuentran nada y lo que comen no les sacia. ¿Por qué buscar en los lugares equivocados? Cristo hoy te ofrece su cuerpo y su palabra en comida para saciarte totalmente del hambre actual y de la venidera. Pero necesitas volver a tomar de esta comida si quieres subsistir. ¿Por qué no acercarte a Él para que Él te da el pan que verdaderamente va a saciarte? Todavía, amados hermanos, estamos siendo alimentados con las sobras. La alimentación de la multiplicación continúa hasta hoy. Jesús nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Su palabra es la verdad que ilumina nuestras mentes y que nos libera. Su cuerpo es nuestro alimento para el camino de la vida y nos conduce a una tierna intimidad, la más cercana posible. Demos gracias por un regalo favorito de Jesús que hemos recibido a través del Evangelio de Hoy. Sea una frase, una palabra, una sentencia o algo que nos anime y dio sentido a nuestra vida cuando la escuchamos. No puede ser solamente del Evangelio de hoy, puede ser de otros pasados o de tu favorito. Compártenos esa frase o ese pedacito del Evangelio que es tu pan de vida. Nosotros debemos tener compasión como Jesús la tenía. La compasión significa que al enfrentarnos a la miseria, nosotros nos sentimos conmovidos hasta las entrañas y tratamos de ayudar. Todos hemos sentido alguna vez o sentiremos una compasión profunda por alguien, sea un pariente, amigo, una enfermera, un profesor. Pero preguntémonos hoy si tenemos la sensación de compasión de Dios hacia nosotros. Y si la tenemos, pero el problema es que no la estamos reconociendo. Amado Señor, déjanos ver hoy día algunos milagros que nos rodean. Nos pasan tantas cosas buenas que no necesitarían pasarnos. Tenemos alimento, bebida, sol, aire, vida. En tanto otros están en el desierto. Alguien está siendo bueno con nosotros. Alguien nos sonríe. Incluso nuestro celular o nuestro computador es un regalo para encontrarnos contigo. Nuestro Dios, este es nuestro templo de oración. Estamos conectados con esta tu comunidad Oraciones en Video a través del mundo. Otros nos apoyan con su oración y nosotros también los apoyamos. Gracias Señor por todas estas hermosas bendiciones. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.